Hablo de tiempos pasados, también hubo criminales Era sostén el rendón, con sus negros historiales Tenía en su haber varias muertes, también robaba animales Fue un jueves por la mañana, daba el sol fuerte su rayo Don Simón se preparaba, en un hermoso caballo Nadivisado a Rendón, sabía que no era mal gallo Al nombrar el rendimiento, Rendón dijo no se puede Haz de saber que los hombres, cuando se rinden o mueren Será mejor resistieras, porque conmigo no puedes A las armas sin remedio, la suerte así decidía Con un balazo en la frente, caballo muerto caía Don Simón mató al instante, al hombre que perseguía Adiós Don Simón Ramírez, tu fama aquí la dejaste Porque a sostén el rendón, frente a frente lo mataste También por ti dio su vida, el caballo que montaste Sabía, la suerte así decidía El lamino, frente a frente lo mataste Gracias.